Bueno, aquí estamos en Málaga, en el centro, y aquí se ve la calle Larios, Plaza Constitución, Teatro Romano, Alcazaba, vamos a ver qué cosas podemos ver hoy, y ahí arriba se ve el Castillo de Gibraltar, la carretera principal, y ya en el otro lado el puerto, el puerto y el centro, Centro Alameda, y ahí hemos dejado el coche, y ahora vamos andando, primero la Catedral, es nuestro primer objetivo. Bueno, aquí estamos en una plaza, con un edificio muy bonito, que se llama Palacio Epis Coral, Manzana Número 42, con la Santa arriba, muy bonito, y aquí damos la vuelta, y estamos adelante la Catedral de Málaga, Sí, tiene su encanto. Es impresionante, muy grande, no lo sabía. Esa sí es grande, bueno, claro, siempre pasas por el lado, ahí tienen hasta una puerta abierta, y ahora vamos a dar la vuelta y hacer algunas cosas más. Bueno, aquí tenemos ya un lado izquierdo de la Catedral, y una de las torres, y una pequeña plaza aquí, y cuatro cruces, y una bonita estatua, y un monumento, y árboles que ya, ¡uf!, tienen mucho tiempo, ahí se ve, El pueblo de Málaga, la patrona sumaria de la victoria. Málaga, ciudad de museos, donde habita el arte. Uff, espérate, museos. Eso se llama Hospital San Tomás. Mira, 600 años. Ese hospital fue fundado en los ríos católicos. Impresionante, Hospital San Tomás. Y aquí se ve una entrada lateral. Impresionante. Qué obra más bonita de piedra que han hecho. Lindo. Santa María. Aquí tenemos un city map. Street map de Málaga. Estamos ahí, en el punto rojo. Adiós a la iglesia. Y vamos a la captura de teatro de mano. El 27 es el mercado de la ciudad. Y estoy observando. No me gusta esta cámara. 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 La cámara es de la cámara. Estamos ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué pasa ahí. Ahí tienes un parque. Podemos entrar. Vamos a ver qué pasa. Todo 10 euros. Está bonito. Y ahora vamos a dar un paseo en el pequeño jardín botánico. ¿Quién fue ese? Galvez Finaguero. Está consagrado su vida. Servicio de esta... La ciencia. Sí. Muy bonito este pequeño parque, hasta una fuente o dos. Bueno, hasta que se puede sentar aquí. Mira qué lindo está aquí. ¿Dónde querías la foto? Lo han hecho muy bien, está muy bien cuidado. Otro juego de fuentes, un labirinto. Y vamos a la derecha primero, para ver el último lado de la catedral. Que también vale la pena. Está muy bonito. Cuando estamos en el otro lado, ya podemos buscar el Narcazaba. Aquí ya es la plaza. El otro lado. No, es uno más todavía. O esa es la entrada. Sí, sí, esto ya. Aquí es la... Ya hemos cumplido la vuelta. Mira ahí arriba, las cosas que parecen de la cruz. Encima de la... Qué interesante. Defectos romanos y todo eso. De Roma. Pues muy bien. Nos despedimos de la catedral de Málaga. Y vamos a la próxima atracción. No, 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 no! Gracias por ver el video.